Así que, amigas y amigos, como presidenta municipal electa de San Pedro de Cholula, con la presencia y el respaldo aquí de mi amigo presidente Margarito Teles, con doña Narcisa en representación de todas las mujeres que han guardado estas bellas tradiciones, con también el permiso de nuestra amiga Música, que va a llevar, además de que es un evento totalmente cultural, también va a llevar la música, así que será un gran evento, invitamos a todas y a todos los poblanos, poblanas, cholutecas, a que disfruten este 29 y 30 de junio, esta Feria del Cacao. Es importante que nosotros, como mexicanos, como poblanos y como cholutecas, reconozcamos esta gran cultura ancestral, milenaria, porque el cacao es una aportación de México al mundo. Así que hoy, pues, celebramos, conmemoramos y agradecemos a todas las mujeres que han sido guardianas de esta bella tradición, como lo es el cacao, porque es una bebida ancestral, milenaria y sobre todo energética. Así que invitamos a todos a que prueben este delicioso cacao, van a encontrar en Coapa muchas actividades, van a encontrar momentos culturales, van a estar también los danzantes aztecas, van a estar, por supuesto, en todos lados, la venta del cacao, que además es una bebida originaria de cholula, es una bebida originaria y ancestral de México para el mundo.